La historia de Alejandra Castro Arteaga Aunque ya es un poquito tarde, pero sí me gustaría aprenderla porque ya viene todo. Yo me siento la verdad muy entusiasmada, creo que voy a sacarle el mayor partido que pueda y repito, me siento así como cuando aprendí a leer, siento que un universo nuevo se abre, que tiene muchísimas opciones. La historia de Alejandra Castro A abrir su correo, a navegar por la web y ver redes sociales, como nuestra mamá nos enseñó a abrocharnos las agujetas. Mi nivel es básico, pero bueno, ya sé eso, lo elemental. Sin embargo, todo este asunto de las redes sociales, aunque no creas que me interesa mucho, porque yo no quiero tener un Facebook y que todo el mundo sepa que ahora me levanto y a que ahora me acuesto, ¿no? Pero sí me gusta saber cómo funciona, saber, ¿sabes qué? Si soy inquieta, por ejemplo, sí me gustaría poder mandar tuits de las cosas que a mí me interesan. No de mi vida privada, no, no, sino de temas que me interesan. Entonces, por eso me llamó mucho la atención. Tengo un absoluto desconocimiento totalmente. Necesito desde casi, casi que me enseñen a encenderla. O sea, no tengo ningún tipo de práctica. Tengo que poco a poco, ¿no? Bueno, primero aprender bien. Es fundamental conocer todo lo que tenga que ver con la comunicación digital en todos los medios. Ya no se puede vivir sin ello. Es fundamental. Una cosa que he notado es que estos medios de comunicación te mantienen trabajando a toda hora, pero son indispensables para la vida actual. No se puede vivir ya sin ello. No sé cómo va a evolucionar. Creo que, no sé si positivo o negativamente. Más bien, creo que sea positivo si encontramos la manera de hacernos la vida más fácil. Es importante, yo creo que por tres cosas principalmente. Una, por seguirse sintiendo útiles, no excluidos de esta parte digital. Poder conectarse con otras personas, con sus amigos, con su familia. Dos, poder acceder a los trámites que cada día más el gobierno mexicano está abriendo para mucha población, pero para ellos es un muro que están tratando de quitarse, perdiendo el miedo al internet, al uso de las herramientas y de los equipos. Y el más importante, yo creo que es siempre aprender para ellos y desarrollarlo y poder mandar un mail, poder conectarse con ellos. Es muy importante para ellos en su vida. Para mí, la verdad es que, inclusive, ni cuenta me di, ¿no? De repente vi todo ya el mundo cambiado, todo a mi alrededor. O sea, ni siquiera me di cuenta de cómo fue el cambio paulatino, ¿no? De repente todo a mi alrededor hablaba de algo nuevo, de algo nuevo en lo que yo no participaba. Y entonces ni siquiera supe cuándo se dio esta explosión. Bueno, obviamente es un decir, ¿no? Porque uno en las noticias, en el radio, en todo se va uno dando cuenta de todos los avances. Pero no vi ni valoré la importancia hasta que de repente me enfrenté en una serie de trabajos en los que me pedían determinada información que yo no tenía. Y entonces me di cuenta de todo lo que se había estado ya fraguando, que ya todo el mundo estaba en eso y que yo estaba fuera de eso. Pues que todo ha evolucionado tanto que ahorita, pues ya antes estabas en las enciclopedias, ibas a la biblioteca y ahorita pues ya nada más prendes tu computadora y le pones ahí cualquier cosa que tú quieras encontrar y ahí ya la encuentras rápida. El empezar a tener en la casa tres personas que todo el tiempo están con una máquina enfrente, me hizo a mí sentirme como que nadie me escuchaba, como que todo el mundo hasta la fecha. Pero ahora creo que lo que me va a quedar a mí es y yo también, ¿no? Yo sí creo que son muy útiles, pero sabes que ahora la gente se comunica más con las personas que están lejos y con los que estamos cerca se les olvida que también hay la comunicación persona a persona. Quiero mantenerme en contacto con personas que me interesan y que están lejos y que son muy digitalizados y que de otra manera me es cada vez más difícil. Ese es un punto número uno. Y punto número dos, por actividades que realizo, también me es necesario informarme de muchas cosas. Y ahora me doy cuenta que cosas que uno ha vivido por la experiencia, por el poco conocimiento, mucho, es más fácil transmitirlas por estas vías que por las antiguas. Para mí va a hacer, a perfeccionar mis conocimientos, me va a ayudar en todos los aspectos de mi vida y más que nada relacionarme. Siento que ahí lo voy a aplicar muy bien en relacionarme con otras personas, porque es lo que más me interesa, relacionarme con las personas. Obviamente es un proceso, no es igual que como lo aprenden los jóvenes, mucho en contacto de ellos. Ellos están un poco más aislados. Cuando vienen aquí siempre, el proceso es un poco más largo, precisamente porque ya se les olvidó, porque no lo practican, no están tanto como nosotros diariamente en el Internet. Aunque va a ser parte de su vida cotidiana, no están tanto en eso. Entonces, cada fin de semana vienen, lo retoman, hacen preguntas. Nosotros obviamente volvemos a retomar, sirve de repaso para los demás que están ahí. Entre ellos se ayudan, o sea que yo creo que estamos, aparte de todos, a la convivencia también que se da, que otros pueden ayudarlos, está genial. Ver a la gente involucrarse en aprender cosas nuevas, en no quedarse atrás, ¿no? Es algo de todas las edades, de toda la sociedad, ayuda mucho. Yo creo que podemos llegar a donde tú quieras llegar, ¿no? Lo que tú quieras buscar, ahí lo vas a encontrar, ¿no? Tanto las recetas como algo científico. Pues así nos actualizamos, nos informamos de muchas cosas y pues creo que salimos también de la rutina. Digamos yo, yo salgo de la rutina en que pues yo estoy en el hogar y pues así ya salgo un poco más y ya veo algo más nuevo. Porque para mí pues es nuevo porque como le mencionaba hace un momento, puede uno ver países, paisajes, pues es hermoso, es muy bonito. Gracias.